Es importante destacar que ya el presidente Nicolás Maduro se encuentra en este momento llegando a los alrededores de esta concentración a la cual invitó a todos los jóvenes de Venezuela a sumarse, no solamente para decir sí a la paz sino también para sumarse a esta gran cantidad de venezolanos, más de un 85% que rechaza la violencia de la guarimba que como él mismo explicaba el día de ayer desde el Palacio de Miraflores ha originado más de 10 mil millones de dólares en pérdidas, destrozos en numerosas entidades de nuestro país, inclusive la destrucción de la sede de la UNEFA la universidad que más matrícula de estudiantes tiene en Venezuela por parte de estos grupos vandales Así es amigos de Venezolana de Televisión, nosotros hacemos este contacto ya desde la tarima principal donde ha llegado la gran movilización de estudiantes revolucionarios que desde Plaza Venezuela hasta la esquina de San Francisco aquí en el centro de Caracas pues se han desplegado justamente en apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela. En las imágenes el presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien ha hecho acto de presencia en esta movilización justamente para respaldar a una de las principales universidades que han sido creadas en los últimos años por la revolución bolivariana. El presidente en este momento saluda junto a la primera combatienta a todos los estudiantes que encabezaron esta importante movilización en apoyo a la UNEFA que fue como ustedes saben uno de los recintos que fue atacado por el fascismo en los últimos días vean ustedes con alegría, con entusiasmo el pueblo venezolano, los estudiantes apoyan al presidente de la república Nicolás Maduro y le manifiestan su respaldo justamente en esta coyuntura difícil que ha planteado la derecha venezolana tanto a escala nacional como a escala internacional. El presidente recibe el apoyo con consignas, con banderas, con pancartas en apoyo justamente a la gestión que se ha hecho importante en materia de educación en nuestro país que le ha permitido a Venezuela entre otras cosas salir del alfabetismo, salir también como uno de los países que más ha contribuido con la formación de hombres y mujeres a lo largo y ancho de toda América Latina. Vamos a escuchar parte del audio ambiente que se está generando a esta hora de la tarde aquí en la esquina de San Francisco. En la esquina de San Francisco. ¡Somos estudiantes! ¡Somos estudiantes! ¡Somos todos los de libertad! ¡Oh, oh, oh! ¡Somos estudiantes! ¡Somos todos los de libertad! Somos estudiantes, por otra cosa somos vanguardia de libertad, somos estudiantes, somos vanguardia de libertad, vanguardia de libertad. Vanguardia y libertad, vayan a la revolución, vamos a seguirte, Nicolás Maduro Romano, vayan. Vanguardia y libertad justamente, el pueblo que se ha congregado aquí, los estudiantes de distintas partes del país, de los 24 núcleos de la UNEFA que ha sido pues, como ya les dije al principio, una de las principales obras de la revolución bolivariana que en 15 años le ha permitido incorporar en el sistema educativo de enseñanza superior a más de 400 mil estudiantes en distintas carreras universitarias, entre ellas por supuesto, ingeniería petrolera, ingeniería petroquímica, ingeniería en telecomunicaciones y otras áreas del saber científico justamente para el desarrollo de las capacidades productivas en nuestro país. Un ambiente tremendo el que se ha generado aquí en la esquina de San Francisco, entre banderas, consignas. Vamos a escuchar parte pues del audio ambiente que se está generando a esta hora. ...de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, primera combatiente, Silvia Flores, ministro del Tren Ejecutivo del Gobierno Bolivariano, estudiantes universitarios, compañeros, unepistas todos. Mi nombre es Ronnie Márquez, estudiante de la carrera de Administración, Gestión Municipal de Núcleo Táchira. Hoy me convierto en la voz de 200 mil estudiantes, el cual nos vimos afectados porque lo que nos pasó a la UNEFA de Núcleo Táchira le pasó a toda la Universidad Politécnica de la Fuerza Armada, porque somos una familia unida. La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue una universidad que se vio atacada por los intereses del Imperio Norteamericano, el cual hoy denuncio ante el país, denuncio ante el mundo, ya que la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada es una universidad del pueblo, no es una universidad de la oligarquía. El fascismo, en vista de la circunstancia que en estos 14 meses que lleva nuestro comandante Nicolás Maduro en la presidencia, que lleva al frente de la patria grande, que lleva al frente de este proyecto bolivariano que liderizó nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana, quiso arremeter contra su pueblo, pero no obstante, el pueblo le dio que no y quiso arremeter contra la educación universitaria. Y no es más que quiso arremeter con esta universidad que fue creada por nuestro comandante Chávez. Hoy, aquí, rechazo contundentemente al fascismo, rechazo contundentemente a la intervención de los Estados Unidos, rechazo contundentemente a la intervención de la oligarquía venezolana, rechazo contundentemente a ese pequeño grupo minoritario que quiere derrocar a este gobierno bolivariano que día a día está dando la batalla para contrarrestar toda esta canallada mediática que nuestro comandante Nicolás Maduro ha venido contrarrestando en lo económico, en lo político, en lo social. Ciudadano Nicolás Maduro, tenga la seguridad que este hijo de la revolución bolivariana, si tengo la necesidad de dar mi vida por esta universidad, por esta patria, la daré. Y tenga la seguridad, Nicolás, que la UNEFA, los 3.800 estudiantes que nos vimos afectados en nuestro núcleo, 3.800 solamente en el núcleo Táchira, porque en los demás núcleos existen, esto, en toda la universidad, 5.800 estudiantes aproximadamente. Tenga la seguridad que nosotros le damos las gracias, porque usted, como un presidente, hijo del pueblo, hijo de Chávez, hijo de esta revolución humanista, socialista, se pronunció y una vez nos apoyó asignándonos los recursos donde nosotros tenemos, vamos a tener una nueva sede para contrarrestar toda esa canallada y para darle una lección de vida a esa burguesía, a esa burguesía, lo que está haciendo es dañando, dañando a la juventud venezolana, dañando a esa juventud que se está dejando manipular. Le hago un llamado al pueblo de venezolanos, le hago un llamado a la juventud estudiante de Venezuela, ya que somos la mayoría de los universitarios que estamos con este proceso revolucionario, que no nos van a poder con nosotros, nosotros vamos a vencer esta batalla y estaremos en pie de lucha para contrarrestar toda aquella intervención que quieran hacer aquellos países poderosos que quieran hacer aquellos países contra la patria de Bolívar, contra la patria grande de América, porque en la UNEFA se forman estudiantes para la construcción de una patria nueva, se forman estudiantes para la construcción de un país potencia, se forman estudiantes para servirle, para servirle a la sociedad, se forman estudiantes con visión de futuro. En la UNEFA existen distintas corrientes de pensamiento, en la UNEFA apostamos por una educación gratuita de calidad. En la UNEFA nosotros, el núcleo Táchira, rechazamos contundentemente las agresiones que sufrió el decanato, la Secretaría de Control de Estudios, la biblioteca de nuestra universidad, donde se quemaron los libros, las tesis de grado, los proyectos de servicios comunitarios, donde estaban plasmadas aquellas ideas de los estudiantes, aquellas ideas de los estudiantes del futuro, aquellas ideas de los estudiantes de la patria. Pero tenga la convicción, señor presidente, que nosotros, esta no la ganaron ellos, pero nosotros la guerra se la ganamos, nosotros le vamos a ganar la guerra, pero no con las armas, sino con las ideas, con el pensamiento, con el debate, porque la forma de destruir las vías, la forma de hacer barricadas, no de hacer política. Vámonos al debate. Muchas gracias, querido pueblo de Venezuela, muchas gracias, Latinoamérica, muchas gracias, pueblo del mundo, para que sepa la canalla mediática que algunos medios de comunicación quieren hacer ver en Venezuela que no existen derechos humanos, que en Venezuela se violan los derechos humanos, al contrario, en Venezuela se respetan los derechos humanos. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva la UNEFA! ¡Que viva! Muchas gracias. Yoni Marquez, compañero de la UNEFA del Táchira, que ha sido asediada, y ahora recibimos a Yoni Mar Díaz, estudiante de la UNEFA de Carabobo. Saludos a nuestro primer presidente obrero, revolucionario, socialista, hijo del comandante Chávez. Un saludo solidario y revolucionario para todos nuestros unefistas que hoy nos acompañan, para los que nos ven desde sus hogares, para toda la comunidad internacional que hoy tiene sus ojos puestos en nuestro hermoso país, que el mundo vea esta gran manera universitaria, que se vea que somos más estudiantes que los revolucionarios hoy en día, en su mayoría, estamos en las universidades formándonos, que la UNEFA tiene quien la defienda, que la UNEFA será para siempre una universidad revolucionaria, socialista y radicalmente chavista. Un saludo a nuestro general en jefe, nuestro rector, quien nos ha brindado todo el apoyo, y a nuestro vicerector, Enrique Ramos. Compañeros, las agresiones a las que hemos sido víctimas estos últimos días, no son más que una innegable campaña en contra de la clase obrera. Esto es una lucha de clases, compañeros, y estamos llamados nosotros a luchar, a luchar como le decía mi compañero, a hacer un debate de ideas, de proyectos, de propuestas. Señor, esto es un momento histórico. Compañeros, para nadie es un secreto que anteriormente la UNEFA era el LIUFAN. Para nadie es un secreto que el LIUFAN solamente aceptaba a los hijos de los militares y algunos allegados, que tenía una miserable matrícula de aproximadamente 3.000 estudiantes, cuando la mayoría del pueblo se hundía en la ignorancia. Nada más cuando llegó el comandante Chávez, en menos de un mes, abrió la UNEFA y le dio oportunidades de estudio a los hijos de los obreros, de los campesinos, de los artesanos, de los pequeños comerciantes, del taxista. Eso fue lo que hizo Hugo Chávez por nosotros. La universidad en ese momento se convirtió en una de las más grandes de Latinoamérica. Últimamente hemos recibido muchos ataques, presidente. Carabobo ha sido una cuna de lucha, pero también una cuna de oligarquía. Y estamos aquí para pedirle protección para nuestra universidad. No queremos seguir sufriendo estos ataques. La UNEFA nos ha costado mucho sacrificio. Para nadie es un secreto que cuando nosotros comenzamos con este proyecto universitario, ¿cuántas UNEFAs? ¿En cuántas UNEFAs no estudiamos nosotros? Comenzando desde debajo de una mata de mango, comenzando en unos talleres, en gallineros, debajo de puentes veíamos clases, en instalaciones prestadas donde solamente veíamos clases de noche. Defenderemos esta universidad hasta con la vida. Somos una gran matrícula universitaria. Denunciamos y repudiamos estos actos fascistas. Estos no son ningunos estudiantes. Estos son los verdaderos estudiantes universitarios de la patria. Los UNEFistas representamos la vanguardia de esta revolución. Los estudiantes estamos llamados para construir el país, no para destruirlo. Son fascistas, son terroristas. Nunca antes en la historia habían quemado una universidad. El amor a la patria, compañeros, solamente la vamos a demostrar con trabajo y con estudio. Ningún acto terrorista va a parar las clases de la UNEFAs. Seguiremos estudiando porque nuestra lucha está dentro de las aulas de clase. La UNEFA forma estudiantes. La UNEFA forma estudiantes para la patria, no para las élites. Por eso somos la lanza de esta revolución. Nuestros estudiantes, nuestros profesionales, no se van para las transnacionales. Nuestros profesionales no se van para la Shell, no se van para la Texaco. Se quedan aquí en la patria haciendo que este país progrese. Nuestra educación es transformadora. El estudiante UNEFista está formado para servirle al pueblo. Muchachos, los invito a que sigamos en esta lucha, a que no paremos, a que no desmayemos. Hacemos un llamado a la paz. El estudiante UNEFista y todos los demás estudiantes universitarios somos amantes de la paz, somos amantes del debate, pero también somos guerreros y estamos dispuestos a defender el legado de Chávez. La clase obrera seguirá estudiando. Gústele a quien le guste. Muchas gracias, compañeros. Siempre la patria nuestra. Johnny Mar del Valle, compañera de la UNEF de Carabobo. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que vivan los estudiantes! Recibimos a Germán Cordero. Compañero de la Universidad Simón Rodríguez. ¡Buenas tardes, pueblo! ¡Juventud! ¡Clase obrera! ¡Estudiantes de la UNEPA! ¡Un saludo patriótico, revolucionario, chavista y antiimperialista de todo el movimiento estudiantil que hoy se solidariza con ustedes, compañeros! ¡Señor Presidente! ¡Estimados compañeros! ¡Estimada Venezuela! ¡Es oportuno dos minutos de rebeldía de esta dirigencia estudiantil para denunciar la injerencia grosera del imperialismo norteamericano que ha querido penetrar en nuestra patria! ¡Es oportuno, compañeros! ¡Denunciar hasta el mundo! ¡Ante el mundo, disculpen! ¡Que nosotros, como hijos de Chávez, tenemos el compromiso heroico de defender la educación gratuita para nuestros hijos y nuestras hijas! ¡Para toda la población! ¡Para Latinoamérica entera! ¡Es por eso, Presidente, que hoy lo invitamos a este movimiento estudiantil la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a este 31 de marzo a la jornada de lanzamiento del CLAE donde nos reuniremos todo el movimiento estudiantil de Latinoamérica para decirle ¡No a la injerencia! ¡No al imperialismo! Amigos estudiantes pueblo de Venezuela no podemos decaer en esta lucha esta lucha va mucho más allá va mucho más allá porque defenderá el futuro de cada uno de sus hijos e hijas defenderá el futuro de nuestra patria de nuestra América muchas gracias Presidente gracias al movimiento estudiantil gracias a América Latina ¡Que vivan los estudiantes universitarios! ¡Garante de la paz! Ahora recibimos a Jonathan Sayago vocero de la UCB Buenas tardes compañeros buenas tardes presidente buenas tardes primeros combatientes a todo el tren ministerial al gobierno revolucionario un saludo en principio darle las gracias a todos los compañeros que están en este momento apoyando a la UNEFA hoy yo me siento UNEFA todos somos UNEFA el día de hoy apoyando y rechazando la violencia contra los compañeros estudiantes en este sentido nosotros los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que hemos venido dando la cara dentro de esos espacios ellos quieren decir que nosotros no tenemos representación nosotros somos también legítimamente electros dentro de la Universidad Central de Venezuela tenemos espacios ganados tenemos consejeros de facultad dentro de la Universidad Central de Venezuela tenemos presidentes también y hemos trabajado en conjunto fuera de la universidad con los compañeros de la Bolivariana con los compañeros de la UNEFA con los distintos compañeros como el compañero Germán Cordero de la Universidad Simón Rodríguez y en este sentido tenemos que rescatar y se va a entender el pueblo venezolano que estos compañeros quieren que olvidemos la historia y no es de gratis que quieren que olvidemos la historia compañeros ellos quieren deslastrarse de toda esa historia de sus familias que fueron los mismos que traicionaron a nuestro libertador Simón Bolívar que fueron los mismos que traicionaron al pueblo venezolano desde 1830 que vienen traicionando a la patria soberana que vienen traicionando los de liderazgo y el ideal de la patria grande en este sentido nosotros queremos estrechar la mano a toda la población venezolana decirles que la mayoría de los estudiantes están estudiando el 93% del sistema educativo básico sigue en clase ellos quieren sabotear nuestro sistema educativo quieren sabotear el sistema educativo también universitario la mayoría de los universitarios siguen estudiando nosotros estamos denunciando también la violentación del artículo 102 y 103 de la constitución bolivariana a la cual están violentando el derecho a la educación de todos los compañeros de las universidades autónomas la universidad del Zulia la universidad de Oriente la UCB que tenemos más de un mes y clase presidente en este sentido cómo quieren ellos construir un país con qué propuesta le vienen a ustedes a hacer la oposición si no están estudiando no están haciendo ciencia no están investigando nosotros apoyamos a los profesores que hacen ciencia que investigan nosotros participamos estudiamos y estamos dispuestos a dar el debate en donde sea nos han dejado esperando presidente nos han dejado esperando pueblo venezolano eso quiere decir que no tienen ideas no tienen argumentos nosotros estaremos en pie de lucha para defender la educación gratuita esa por la que tanto luchan los compañeros de Chile por la que tanto luchan los compañeros de Latinoamérica nosotros la tenemos y la seguiremos garantizando presidenta muchas gracias Jonathan Sayago bolsero de la UCB ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! y ahora recibimos al hijo de Chávez a nuestro compañero de la lucha a nuestra camarada compatriota Presidenta de la República Nicolás Maduro Moro que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las palas ni el ladrarte la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía caramba y zamba la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rujen como los vientos cuando le meten al oído los palas y regimientos ¡Viva Carillo Libertario! ¡Viva Carillo Libertario! Vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión para que toda la patria pueda participar de este gran acto en defensa de la educación pública y de las universidades del país ¡Adelante! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar Estamos en cadena nacional de radio y televisión desde la avenida Universidad esquina de San Francisco con el movimiento estudiantil democrático popular revolucionario bolivariano y chavista que es la mayoría del movimiento estudiantil de la patria del siglo XXI Quiero empezar estas palabras agradeciendo toda la solidaridad que ha habido con los estudiantes profesores trabajadores de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada que tiene algo como doscientos mil estudiantes en todas las carreras del desarrollo nacional como dijo el dirigente estudiantil de la UCB Jonathan que habló hoy toda la patria toda la juventud se siente UNEFA todos somos UNEFISTAS hoy que viva la Universidad Nacional de la Fuerza Armada que vivan los estudiantes de la UNEFA que vivan los profesores trabajadores de la UNEFA como decíamos ayer y hoy en un acto que tuvimos hoy día Internacional del Agua con las mesas técnicas de agua más de nueve mil mesas técnicas de agua en el país hoy aprobé trescientos sesenta millones de bolívares para nuevos proyectos del pueblo organizado y de donde salen los ingenieros para apoyar los proyectos de agua de las universidades públicas de la UNEFA de donde salen los profesionales para fortalecer todos los proyectos misiones grandes misiones están saliendo de la educación pública gratuítica y de calidad que garantiza la revolución bolivariana para todo nuestro pueblo y hoy comentábamos comentábamos la realización de esta gran marcha estaba yo en vivo desde el salón Ayacucho del palacio de Miraflores hicimos hicimos varios pases para inaugurar un acueducto en Nueva Esparta una planta potabilizadora en los valles del Tuy etcétera etcétera y allí en un recuadro de la pantalla estaban las imágenes de la gran marcha que ha hecho el movimiento estudiantil en solidaridad con la UNEFA felicitaciones muchachos felicitaciones muchachas así hay que así es que hay que hacer ustedes saben que es increíble nunca en la historia de Venezuela jamás ningún sector político ni en el siglo XIX ni siquiera Bobes ni en el siglo XX ni siquiera Juan Vicente Gómez se atrevieron a incendiar una universidad para destruirla jamás en esta avenida que estamos de Caracas en este momento ustedes saben como se llama avenida universidad porque aquí al lado de la iglesia de San Francisco se encontraba la sede de la universidad central de Venezuela en tiempos de Juan Vicente Gómez una de las dictaduras más atroces que impuso el imperio estadounidense en América Latina Gómez cerró la universidad varias veces pero no se le ocurrió quemarla jamás ni el peor de los dictadores jamás se le ocurrió quemarle las aulas de clase a la juventud universitaria de nuestra patria no tiene parangón en la historia no podrá no podrá no podrá no podrá no podrá yo quiero mostrar no podrá no podrá a quienes nos ven por televisión aquí en Venezuela y en el mundo a través de Telesur quiero denunciar este ataque no tiene ninguna duda compatriotas la derecha venezolana ha derivado hacia posiciones extremistas neofascistas imagínense ustedes esta gente que quemó la UNEFA gobernando el país que fuera de nuestro país si el poder político lo toman estos grupos de la derecha ustedes creen que le garantizarían a la juventud educación pública gratuita y de calidad jamás estos que queman a nombre de una supuesta protesta quemar una universidad su biblioteca sus aulas de clase intentar asesinar a los trabajadores a los obreros y a los estudiantes se puede llamar protesta eso se llama terrorismo vandalismo fascismo que a nadie le quede duda no estamos exagerando no solo quemaron la UNEFA de San Cristóbal han quemado 15 universidades o recintos universitarios del país y hoy lo denuncio ante el mundo en Venezuela hay un golpe de estado contra el pueblo justicia ha habido y justicia va a seguir habiendo llueve dueño relampague justicia 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 y los tribunales de la república nos ordenaron al gobierno central capturar al jefe de los grupos terroristas en San Cristóbal e inmediatamente yo ordené cumplir esa orden y fue capturado aquí en Caracas y ahora está enjuiciado por asesinato por destrucción él es responsable de los asesinatos en San Cristóbal y ahora vendrá el juicio igualmente el mismo día el tribunal supremo de justicia declaró el desacato del ex alcalde de San Diego ordenó su prisión y además ya se convocaron nuevas elecciones para elegir alcalde de San Diego que sea el pueblo quien decida y así vamos a seguir en la senda de la justicia para que haya paz tiene que haber justicia justicia para construir la paz de verdad mire uno no sale de su asombro por eso quise participar de este gran evento para darle personalmente mis palabras de aliento de solidaridad y de apoyo absoluto a la juventud universitaria de la patria y a la UNEFA en particular a su rector el general González González todo mi apoyo quemaron la sede de la UNEFA donde asistían diariamente tres mil seiscientos jóvenes tachirenses para formarse para formarse ingenieros técnicos superiores en gestión municipal economía social como enfermería turismo turismo medicina integral comunitaria los futuros médicos y médicas de la patria tres mil seiscientos jóvenes se quedaron sin aulas de clase pues estoy de acuerdo con la medida que han aprobado y yo antes de mostrar las imágenes de la destrucción para que Venezuela entera la vea porque fíjense lo que sucede incendian esta universidad y los medios de comunicación de la burguesía se quedan callados censuran la verdad esa es la verdad verdadera la prensa y la televisión burguesa son aliados del terrorismo es verdad lo que dice este joven que tengo aquí a mi lado presentan el mundo al revés quiero preguntarle a los dueños de las televisoras burguesas de la prensa burguesa si no es grave que un grupo político de la derecha haya quemado una universidad ya es grave levantar barricadas romper alcantarillas quemar basura atacar a vecinos ya es grave poner guayas ya es muy grave disparar con francotiradores y matar ciudadanos matar guardias nacionales ya eso es grave pero haber quemado una universidad pública no he visto a un solo dirigente político de la oposición salir a solidarizarse con los estudiantes universitarios ni a condenar la quema de esta universidad ni uno solo de ellos ¿por qué? ¿por qué creen ustedes? ¿por qué creen ustedes? ahí están y algunos dicen que nosotros exageramos cuando decimos que la derecha venezolana ha involucionado y ha derivado hacia corrientes neofascistas extremistas no democráticas no respetan al pueblo no respetan la constitución no respetan a nadie y han creado un monstruo ahí están los monstruos yo en serio y en broma los he calificado como los chukis del terrorismo son unos monstruos cría monstruos y te sacarán los ojos cría cuervos y te comerán vivo fíjense lo que pasó hoy ustedes saben lo que pasó hoy ustedes venían en la marcha los partidos políticos de la oposición convocaron una marcha en el este de Caracas hicieron su marcha pues tengo informaciones que fue pacífica toda a pesar de que 150 chukis acaban de irse enmascarados y con bombas monotop a tomar la autopista del este para que ustedes vean porque ellos no pueden venir para Caracas más nunca porque ellos protegen en este mismo momento le ha tocado a la policía nacional liberar el paso por la autopista del este hacia oriente ah bueno eso fue una marcha y una concentración de la oposición no les he contado que pasó todavía ya les voy a contar hicieron su marcha pues está bien en un grupo salió 300 otros 500 llegaron a unos 5 mil personas ellos van a decir que tuvieron un millón y seguro CNN lo saca en primera plana todo el día y decir la oposición movilizó un millón de personas Maduro vete ya allá ellos con su locura pues pero dentro de la marcha de opositores que tienen derecho a manifestarse en este país pacíficamente van incrustados desde adentro los chukis los terroristas un grupo agarró hacia la altamira a esta hora y el otro grupo ya van a empezar a quemar ay alcalde Ramón muchacho usted es responsable por la paz del municipio Chacao lo hago responsable por lo que pase hoy en el municipio Chacao Ramón muchacho pero fíjense lo que pasó nosotros cumplimos orden de la fiscalía y de los tribunales no tengan ninguna duda si la fiscalía o los tribunales le ordena al gobierno meter preso a Ramón muchacho por desacato a la constitución va preso Ramón muchacho no tengan duda vamos a ver que fuerza tiene muchacho pues porque ayer me estaba amenazando en una rueda de prensa y amenazando al país ayer salió Ramón muchacho amenazando pues me dijo que el presidente ve a ver que hace pues que me meta preso para ver para ver qué pasa dijo Ramón muchacho alzahito ¿verdad? yo cumplo órdenes del poder judicial del poder ciudadano señor muchacho si usted desacata las órdenes que ha dado el tribunal supremo y a mí se me ordenara irlo a buscar tenga la seguridad que lo cumpliría hizo facto en el mismo acto lo cumpliría para que lo sepa pues gente como Ramón muchacho y como esta gente de la MUT son responsables por omisión por debilidad por cobardía son responsables de la quema de la UNEFA en San Cristóbal y de la quema de las 15 universidades que han intentado incendiar completas estos grupos de derecha ellos son quienes protegen con su discurso ellos hablan dicen y no dicen ustedes vieron el video de Ramón muchacho eso es característico de él y de ellos dicen y no dicen y como dicen y no dicen cuando uno los increpan salen chorreaditos a decir yo no fui yo no dije eso Maduro es un dictador represivo ahora fíjense lo que pasó hoy en la marcha de la oposición pues bienvenida a las marchas de la oposición nosotros respetamos a todos aquellos opositores que quieran manifestar sus opiniones muy bien está bien marchen hable griten hagan lo que quieran para eso hay democracia y libertad en Venezuela ahora fíjense lo que pasó resulta que hubo dos dirigentes de la oposición que se metieron a marchar y los sacaron los pitaron le tocaron cacerolas y le hicieron la vida imposible dentro de la marcha los propios opositores repudiaron a estos dos dirigentes al vampiro y a Chukiluki y luego no los dejaron hablar en la tarima a Chukiluki le dijeron desde que llegó fuera de aquí Chukiluki tú y tu gorila vete de aquí cría cuervos cría Chukiluki ahí están los guarimberos pues unos monstruos ya unos monstruos y esto es preocupante porque ahora en la oposición no hay quien tome la batuta no tienen líder no tienen jefe hay un caos en la oposición hay una desintegración y vamos a mostrarle a nuestra patria me dicen que hay escenas del crimen que cometieron quemando por primera vez en la historia una universidad del país vamos a pasar las imágenes para que toda Venezuela y el mundo pueda conocer la verdad de este ataque terrorista ahí está parte de las acciones violentas para quemar autobuses de las rutas estudiantiles que prestan servicio de transporte gratis a los estudiantes universitarios de la patria ahí está la guardia nacional haciendo presencia ahí está la sede del táchira quemaron los autobuses quemaron la biblioteca quemaron control de estudio con todos los expedientes archivos de los estudiantes títulos notas documentos oficiales pero todo eso lo vamos a reconstruir muchachos a nosotros no nos para nadie y la educación pública vamos a fortalecerla yo quisiera preguntar yo quiero decir que entre nosotros se encuentra llegando hoy acaba de aterrizar en Caracas llegando desde Washington sede de la OEA el embajador Roy Chardetton Mato quisiera que me acompañara aquí un micrófono por favor Roy yo quisiera embajador Roy ustedes saben que nuestro embajador estrella en la OEA ha librado unas cuantas batallas y podemos decir que está bateando para mil está invicto invicto con nuestra patria Roy Chardetton Mato es un hombre diplomático de carrera no es como yo que fui un diplomático a la carrera que es distinto yo aprendí como canciller mucho de los consejos de la experiencia y de la historia del compañero Roy Chardetton que fue un hombre y es un hombre leal a la memoria al liderazgo y al legado de nuestro gigante Hugo Chávez Frías quiero agradecértelo públicamente Roy por lo leal que fuiste en las buenas y en las malas con el comandante Chávez quien siempre te apreció y te tuvo un cariño especial Roy es un hombre que ha estudiado profundamente la historia de las ideas políticas de las corrientes políticas Roy viene de los sectores de izquierda de la juventud social cristiana de los años 70 para que ustedes vean es un hombre que viene de Copey y desde su convicción social cristiana se ha convertido en un gran diplomático bolivariano de la patria que ha dictado cátedra y dicta cátedra diaria Roy antes de entrar a fondo en el tema que todo el mundo quiere escuchar de ti aquí está el diputado Freddy Bernal también un abrazo y un saludo Freddy Bernal Rosales Freddy Alirio está el ministro de educación universitaria Ricardo Menéndez el ministro de educación Héctor Rodríguez el ministro de la juventud Víctor Clar el diputado Eduardo Murachí Piñate etcétera etcétera viceministro la diputada Blanca Ecaut coordinadora del gran polo patriótico Darío Viva compañero Roy yo quisiera que si pudieras hacernos una referencia en tu saludo en la primera parte sobre si tienes conocimiento en otro lugar del planeta o de América Latina donde grupos políticos de la derecha hayan quemado una universidad y hayan pretendido quemar dentro de la universidad con estudiantes y todo hayan quemado bibliotecas aulas de clase laboratorios que crimen mire no salgo de la indignación cuando pienso en el crimen que cometió la derecha al quemar la UNEFA de San Cristóbal Roy compañero comparte con nosotros tu conocimiento y sabiduría sobre este tema con ustedes Roy Charlton Matos gracias señor presidente ¿se escucha? ¿está bien? ¿aló? ¿aló? ahora sí gracias señor presidente camaradas compatriotas estudiantes con matriotas estudiantes traigo pocas palabras pero muchos votos sí ha ocurrido antes sí sí la Alemania nazi y en la España fascista quemaron los nazis y los franquistas quemaron universidades libros persiguieron académicos incluso hubo un general fascista que gritó con gran vigor durante la guerra civil española muera la inteligencia estos chukis son herederos directos de los nazis del franquismo Roy has venido a Caracas ahora vamos a tener una reunión para seguir perfeccionando toda nuestra estrategia internacional de defensa del país pero ayer también ocurrió algo que jamás había ocurrido en nuestro país un personaje del fascismo la ex diputada Machado la nombraron embajadora en la OEA de un gobierno extranjero se convirtió en funcionaria de un gobierno extranjero para ir a malponer a Venezuela la ustedes sabían que la habían designado embajadora alterna del gobierno saliente de Panamá en la OEA nunca antes había ocurrido para ir a malponer a Venezuela para ir a proponer que se intervenga Venezuela nunca antes había ocurrido yo quisiera algún comentario muy pertinente y orientador del embajador invicto Roy Chardenton adelante ayer la la ultraderecha fascista fue a pasearse por las fauces del imperio fue un paseo breve fue un paseo breve por las fauces del imperio se tomaron fotos las fotos salieron en negativo salieron veladas la interesada quedó muda por la acción de los estados que le impidieron el irrespeto a los principios establecidos como dicen los burocratas en la carta de la organización de los estados americanos pero fue una lección fantástica pero la lección mayor es nuestra inspiración nuestra inspiración bolivariana y chavista la inspiración integracionista de Simón Bolívar y de Chávez aparte de su obra materializada en instituciones internacionales comunitarias de integración pero a veces no nos damos cuenta Chávez nos dejó un anillo de protección en torno de Venezuela Chávez merece otro título el protector lo que ocurrió en la OEA nunca había ocurrido antes la OEA convalidaba invasiones derrocamientos de gobiernos democráticos invasión de Santo Domingo el derrocamiento del gobierno socialdemócrata de Jacobo Arben el derrocamiento del gobierno de Joao Goulart en Brasil el de Salvador Allende la imposición de las dictaduras de extrema derecha fascista militarista en el sur y ahora lo que tenemos es una asociación y una conjugación de democracia progresista que están dándole a Venezuela la protección que necesita y por una sencilla razón porque hay muchas que es preservar esta herencia de Chávez que es la democracia con libertad y con justicia social que nos dejó en esta Venezuela de hoy donde los ricos protestan contra los pobres se está librando como antes en la Alemania fascista y en la España la España fascista y la Alemania nazi aquí en Venezuela hoy día se está librando la batalla mundial contra el fascismo y adelante estamos los bolivarianos los chavistas detrás del gobierno del presidente Modero detrás de este maravilloso proceso de esta herencia que nos dejó Hugo Chávez gracias presidente un aplauso al embajador Roy Chardeton Matos Arriaza también creo que tiene a ver fíjense ustedes yo quisiera mostrar aún más esta cámara puede venir para acá para que en el mundo se vea aquí está la sede quemada por los nazifascistas para quien tenga duda que en Venezuela hay un rebrote de corrientes neofascistas que pretenden continuar con su golpe de estado con el golpe económico contra el pueblo aquí está la sede del UNEFA San Cristóbal miren como quedó esto las aulas de clase la biblioteca como quedó miren aquí está acércalo ahí están bibliotecas aulas de clase quemadas esto se puede llamar protesta esto es terrorismo fascismo miren aquí se formaban 3.600 jóvenes tachirenses bien preso está el alcalde fascista bien preso está él es responsable de todo esto él se creía el intocable ellos se creen intocables aquí está en los teques también en los teques miren en los teques miren aquí está miren en Aguanagua la UNEFA la UNEFA se respeta en Aguanagua aquí están los autobuses en Aguanagua por eso es que yo he decidido compañero para felicitarlos a la juventud para apoyarlos he decidido he tomado cuatro decisiones para revertir los daños del ataque neofascista contra la UNEFA en primer lugar he aprobado 98 millones de bolívares para la nueva sede de la UNEFA en San Cristóbal y vamos a duplicar la matrícula a 8 mil estudiantes vamos a llevar más del doble la matrícula para los jóvenes esta chilense y yo quiero que el general González González el ministro Menéndez se pongan se pongan personalmente a buscar la sede consigamos una sede transitoria con buenas condiciones y construyamos una sede que sea un parque una ciudad universitaria para San Cristóbal y le pongamos el nombre de Hugo Chávez Fría fascista verán lo que es un pueblo luchando no quiero show ni comitita al igual que no los tumban los fascistas no quiero show ni comitita al igual que no los tumban los fascistas no quiero show ni comitita al igual que no los tumban los fascistas no quiero show ni comitita segunda decisión dado lo que vimos en las imágenes la quema de las unidades de autobuses de las rutas estudiantiles y los autobuses de la dotación de cada universidad esos autobuses se llevan a obreros trabajadores profesores estudiantes yo quiero entregar ya inmediatamente 100 nuevos autobuses para las rutas estudiantiles allí donde han sido quemados y 100 nuevos autobuses para la dotación de la UNEFA solo de la UNEFA ya inmediatamente así 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 además han destruido como ustedes vieron salas de trabajo proyección bibliotecas computadoras yo acabo de aprobar los recursos para reponer estas computadoras y para hacer una dotación especial de 23.340 computadoras de las más modernas que incluyen sistemas para salas de proyección a todo el sistema universitario a la UNEFA y el resto del sistema universitario para los laboratorios miren es impresionante les voy a decir de pronto uno está aquí y ve a la izquierda y ve ese poste allá y ve a nuestro comandante tomándose su cafecito míralo allí como viendo todo ¿ah? un aplauso al comandante Hugo Chávez que viva Chávez de verdad impresiona de pronto cambiar la mirada para allá y verlo a él que es verlo a ustedes en cuarto lugar en la opinión y verlo a él ese es el canto de todos patria, patria, patria querida que bonito lo cantan los niños uno por donde va consigue niños de un año, dos, tres años cantando patria, patria querida y como les gusta finalizar con aquel grito del amor la patria del amor esa es la patria que hay que construir la patria de la solidaridad, del amor, de la unión la patria de la educación pública la patria de la cultura, del trabajo, de la producción la patria de la paz esa es la patria que estamos construyendo y que vamos a continuar en el rumbo y la senda del socialismo en cuarto lugar además he aprobado 50 millones de bolívares extraordinarios para reparar las 15 sedes universitarias que han sido atacadas de manera parcial por estos grupos fascistas de la derecha extrema 50 millones de bolívares, ministro Menéndez para que vayamos a fondo y yo le pido a toda Venezuela que reflexionemos sobre toda esta circunstancia que hemos vivido en las últimas 5 semanas yo quiero agradecerle a la juventud, a las mujeres a los trabajadores, a los campesinos a los pueblos indios a los pueblos de los barrios a la clase media consciente todo el apoyo que me han dado todo el amor todo el respaldo que han manifestado en las calles centenares de marchas, de apoyo de solidaridad, de ratificación revolucionaria mientras ellos matan queman mientras ellos queman universidades nosotros tenemos que seguir construyendo haciendo patria día por día estudiando muchachos muchachos muchachas muchachas solo la revolución socialista les puede garantizar a ustedes su futuro solo la revolución bolivariana les puede garantizar a ustedes su derecho al estudio su derecho al trabajo su derecho a vivir el futuro la soberanía y la independencia de la patria así que estas luchas nos deben dejar y nos dejan de por sí grandes lecciones grandes lecciones de que defendemos aquellos que a veces por distintas razones son indiferentes ustedes conocen gente que es indiferente ¿verdad? seguro algunos de ustedes en algún momento fueron indiferentes ante los destinos de la patria seguramente no podemos culpar a algún compatriota que por distintas razones de la vida sea indiferente pero a ellos a la gente inocente indiferente que es decente trabajadora a ellos nosotros tenemos que ir a buscarlos con un mensaje no es tiempo de indiferencia es tiempo de comprometerse con la patria para defender el derecho a la democracia a la paz a la vida al estudio al trabajo hay que salir a las calles hay que ir a tocar la puerta casa por casa a llevar el mensaje de patria el mensaje de paz esa tarea es tarea de la juventud no solo debemos marchar si hay que marchar para demostrar la fuerza donde está la fuerza donde está la mayoría donde está la patria hecha juventud hay que marchar hay que marchar y vencer siempre pero no es suficiente hay que tocar la puerta del patriota del chavista del cristiano del socialista y animarlo incorporarlo aprender de él llevar la verdad hay que tocar la puerta del que esté indiferente del que esté confundido con tantas campañas mediáticas de mentira con tanta violencia con tanto conflicto hay gente que puede cansarse de luchar o del conflicto entonces hay que tocarle la puerta hay que darle un abrazo y decirle hermano hermana la lucha por la patria nadie se cansa hay que continuar la senda que nos dejó Chávez ustedes entienden esta idea esta idea están seguros la explico bien hay que tocar la puerta del indiferente y hay que tocar la puerta también del opositor hay que tocar la puerta del que han llenado de odio y darle razones argumentos llamarlos a la paz los que promueven la violencia son una minoría dentro de la minoría no representan ni el 10% de la población los que apoyan las guarimbas y son una minoría minúscula los grupos que se han preparado para la muerte para la violencia para quemar Venezuela algunos de sus jefes están ya tras rejas nosotros tenemos que ir y yo vuelvo a llamar aquí aprovecho que estoy con ustedes y les pido que me acompañen en este llamado yo vuelvo a llamar a la conferencia nacional de paz para que la oposición se incorpore al diálogo nacional por la paz ya basta que ustedes sigan rechazándose a dialogar ya basta ya yo abro las puertas de Miraflores lo digo por enésima vez sin condiciones sin agenda previa porque ustedes creen que la oposición no quiere dialogar es el único país del mundo donde toda la sociedad convoca una conferencia de paz y la derecha se niega ustedes saben por qué porque ellos creen que si pasa el tiempo y ellos nos van a la mesa de diálogo el gobierno y la revolución va a caer señores de la oposición los más interesados que este gobierno se mantenga tienen que ser ustedes mismos porque soy yo somos nosotros la garantía de los derechos democráticos en este país si mi gobierno fuera derrocado y la extrema derecha tomara el poder entraríamos en una fase de desestabilización aguda y peligrosa para Venezuela y para toda América Latina y el Caribe así que no le den más vuelta el camino de la paz es el diálogo diverso plural de todos los sectores sociales políticos y culturales del país así que ratifico el llamado y también quiero ratificar frente a ustedes aquí están los dirigentes universitarios del 70% del movimiento estudiantil del país aquí están en esta tarima en esta poderosa marcha que se ha desarrollado hoy ahora yo he invitado una y mil veces a los dirigentes estudiantiles de la oposición que representan el 30% del movimiento estudiantil del país a que vayan a Miraflores porque ustedes creen que ellos se niegan a dialogar ¿por qué? yo los espero pues muchachos yo les tiendo mi mano también a ustedes ustedes estudian en universidades nacionales porque hay revolución que mantiene la educación pública si no no estudiaran ahí estuvieran privatizadas esa es la verdad vengan al diálogo muchachos dejen el camino del aventurerismo de la violencia así que vamos pues compañeros yo llamo a todo el pueblo a proteger las universidades públicas vamos a reforzar como me lo pidió la estudiante de la UNEFA Carabobo compañera Johnny Mar del Valles Díaz Narváez vamos a reforzar ella estudia el octavo semestre de ingeniería petroquímica en la UNEFA de Naguanagua 22 años dentro de un año va a ser una flamante ingeniera de la patria a los 23 años va a ser ingeniera no como algunos que conocemos que tienen 18 20 años en las universidades autónomas y pretenden ser dirigentes hay que dar el ejemplo muchachos como lo dan ustedes yo estoy de acuerdo Yenimar del Valle y le doy inmediatamente la orden a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana para reforzar la protección de las instalaciones físicas de todas las universidades que están siendo asediadas por el fascismo pero así mismo le pido así mismo le pido al pueblo de Venezuela que repudiemos estos ataques ya tenemos capturados a 5 de los que quemaron la universidad en San Cristóbal ahora van a decir que son perseguidos políticos ahora sale la MUT a pedir la liberación de ellos son terroristas son criminales y tiene que caer el peso completo de la ley de manera implacable no puede haber impunidad en estos crímenes yo pido entonces el máximo apoyo público del pueblo de todos los sectores y cuenten que vamos a seguir reforzando las medidas de protección y seguridad para que ustedes puedan seguir formándose como futuros profesionales de nuestra patria que vivan los estudiantes universitarios de la patria que viva la educación pública y gratuita de Venezuela que viva la UNEFA que viva Chávez independencia y patria socialista Chávez vive bueno sigamos con los tambores de la vida con la fuerza de la juventud sigamos conquistando la victoria de la revolución bolivariana y del pueblo democrático de la patria hasta la victoria siempre hasta pronto camarada y de esta manera culmina el presidente de la república bolivariana de Venezuela este importante acto que se realiza en la esquina de San Francisco en Caracas en cadena nacional de radio y televisión esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela bien nosotros retornamos el contacto después de la cadena nacional en radio y televisión aquí a la esquina de San Francisco donde continúa justamente la fiesta como parte pues de la movilización de los estudiantes universitarios ahí vemos al presidente de la república Nicolás Maduro después de ofrecer un memorable discurso desde aquí desde la esquina de San Francisco en el que otras cosas pues aprobó recursos para la recuperación de las 15 sedes de la UNEFA que fueron atacadas por el fascismo en todo el país y también aprobó recursos para la construcción de una nueva sede de la UNEFA en San Cristóbal recordemos que esta sede fue quemada en su totalidad incluyendo su biblioteca por grupos de la oposición venezolana ahí está el jefe de estado venezolano acompañado de los niños de las nuevas generaciones de hombres y mujeres que se están levantando al calor de la revolución bolivariana al calor del proceso de cambio con perspectiva hacia el socialismo que vive en este momento nuestro país sin duda alguna un acto muy emocionante que ha contado con el respaldo de la mayoría de los estudiantes universitarios de este país que le han dicho al presidente Nicolás Maduro presidente tenemos patria presidente queremos paz y le acompañamos justamente en la construcción de este sueño socialista ahí vemos como varios de los dirigentes estudiantiles se le han acercado justamente para manifestarle su respaldo su apoyo su dedicación por entero desde las universidades a la construcción de un mundo mejor un mundo justamente donde el saber esté garantizado por el estado venezolano a diferencia precisamente de otro país vamos a comenzar con una de las estudiantes Johnny Mar el presidente fue muy empático en la necesidad justamente de incorporar al movimiento estudiantil en las tareas grandes de la nación y por supuesto estudiar tú como estudiante de ingeniera futura ingeniera ¿qué dices al respecto? que sí hermano esta revolución solamente la vamos a consolidar estudiando solamente así vamos a ser libres con el movimiento estudiantil podemos lograr nuestras reivindicaciones vamos a trabajar todos juntos por esta bella universidad la primera universidad socialista y humanista nacida en revolución